¡Suscríbete! ¡Pinche! 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 La explicación de que es la política de un país es posiblemente una de las cosas más densas de explicar tanto que creo que no sería ni siquiera mínimamente interesante para un directo de el Odyssey irónicamente porque el Odyssey es justamente uno de los más políticos pero bueno junto al Unity y el Syndicate el y la Eso es la polla, tío O sea, fuera Esa gente Para hacer trailers de eso Son la hostia ¿Qué haces a mi tiktok? Te voy a pegar, pégame Adelante, pégame Ven Vamos ¿A qué esperas? ¿Eh? ¿A qué esperas? Ven Vamos ¿A qué te espero? Venga Vamos No, claro Bueno, o sea Yo te voy a esperar Entonces, estás tú que Estás tú que me voy a levantar a esperar ¿Sabes? O sea, me cago en Dios Antes Yo me he hecho Me he hecho una siesta y todo Y eso que no soy de siesta Ay, no, el perrete Se está volviendo ruso No Gracias Gracias Bueno Vale. A ver, cosas peores he hecho. Cabrones. Pégame, pero pégame, ¿de verdad? Vamos, aquí te espero. Mermelada de mecolotón. Mecolotón. ¿Por qué? ¿Por qué? Mecolotón, gente. Mecolotón. Mecolotón. Bueno, al menos no estoy solo en los mecolotones. Ahora me está costando decirlo mal otra vez. Almóndigas. A mí siempre me ha costado decir almóndigas. Porque no es almóndigas. Suena súper extraño. Almóndigas. Las coquetas. ¿Qué era lo otro? Había uno más. Había uno más. Que no era ni albóndigas ni croquetas. ¿Cuál era? Había otro. Espérate. Es ternocleidomastoideo. Es ternocleidomastoideo. Dos veces seguidas. No sé decirme, locotón. Pero sí es ternocleidomastoideo. Tres veces. Tres veces. Tres veces. Belacatón Belacatón es Debo tener mucho cuidado en esta zona Debe decirte de aquí, mi pión Ay, no Ay, sí Es que tienen la maza, por cierto Ah, bueno Pero no me habías dicho que te habías hecho el mapa entero Está aquí En Arcadia En Arcadia Te tienes que ir al Templo de Demeter y Core Que está en Tejea En la cuna del pan Que no de pan, eh Puta Ya es tradición Ah, vale Claro A mí es que Como visitar un sitio Quiere decir para mí Completarlo Pensaba que lo habías completado Perdón, perdón Pues está ahí Eh, hay un montón Claro, si no para qué ir, exacto Literal O sea, yo no me hago todo el mapa Si no voy a completar todo el mapa De hecho Eh Arcadia tienes que ir En la historia Dos veces Pero por Eh, a Elide y a Kaya Creo que ni los pisas Por ejemplo Tres Por eso digo Por eso digo En plan No entremos en detalles Pero Eh Básicamente Islas Casi Islas Islas Muy pocas Islas Y sin entrar en detalles Naxos Andros Zeus Zitera Y ya está Bueno Macedonia Tasos Lemnos Lesbos Y Kios Nos olvidamos O sea Esas Literalmente No se tocan En todo el puto juego Y la Konya Porque no te queda otra Pero Mesenia Lo tocas de refilón Claro Por eso digo En plan Yo Yo Solo me hago el 100% En este tipo de juegos Justo por eso Porque De hecho Sabéis una cosa Que me dio mucha rabia Que el Fallout 3 Este roto En PC Que se Cuelgue Cada 2x3 Si tienes una gráfica Decente Porque mi plan Con ese juego Era hacerlo No al 100% Pero Hacer Bastante cositas Si Si Porque Son juegos Que están Rotos En PC O sea Pero literalmente Están rotos Una 6600 Equivalente A 30-60 Están rotos En TGA hay tres veces más animales que personas Juego con los depredadores Ya que estoy Si, no, no, el juego está roto O sea, los Fallout antiguos En PC están rotos No, y no es ni siquiera Bueno, el 3 sí que está optimizado Como la putísima mierda ¿Sabes a cuánto me iba el 3 con esta gráfica? O sea, el 3 Con la 960 Que tenía antes Me iba a 60 ¿Sabes a cuánto me iba con esta? O sea, con esta gráfica iba a 40 O 45 Ya me dirás Ya me dirás tú ¿Por qué? Y es por... Bueno, a ver No hace falta que me lo digas Yo ya lo sé Pero que es básicamente Porque cuna de pan Exactamente Yo tengo el 4 Mi idea también es Meter en lista Los Fallout Y si sois muy pesados Me pensaría el 1 y el 2 Pero... Me da mucha pereza el 1 y el 2 Las cosas como son No soy persona de juego Eh... Joder ¿Cómo se llama? Eh... John, ayuda Que... Que a ti este tipo de juegos Sí que te molan Eh... Me sabe muy mal Eh... Los juegos estos En plan... En plan... Una pista Eh... A ver Tú tienes un personaje Vas por... Por turnos La... La vista es cenital Es un juego de rol por turnos Rollo... ¿Sabes? Tipo de S.com Sí, pero con tu personaje solo Y rollo... Más... Roll... O sea, tú imagínate un Fallout Pero por turnos Y desde arriba Pues esos son los clásicos de Fallout Eh... El Halo 1 y el 2 También me quiero pasar los... Los Halo, tío Es que yo me quiero pasar muy... Exacto Pues... A mí, personalmente Esos me dan mucha pereza Vamos Pero... Si la gente se pone pesadita No descartaría pasarlos también Ya por... Por... Por poder decir que nos hemos pasado la saga entera Pero me dan cierta pereza No te voy a engañar ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Hay tromeres No te voy a engañar No te voy a engañar Sí, pero lo que 5 Puede que Es que veo No te voy a engañar Lo que he hecho Cuidado No te voy a engañar No te voy a engañar cerrar Sí No te voy a engañar Sí Don't Yo es que con los Halo A mi me pasaba una cosa Yo cuando tuve Xbox No era de Shooter Osea yo cuando tuve La Xbox no me gustaban los Shooters Osea le pillé el cariño A los Shooters Con la Playstation Hostia que raro se me hace leer Mexicano Con Con J Si de esto que lo piensas Dices Pone mexicano ¿Qué pasa? Yo llevo una temporada Larga En la cual puedo decir que gracias A esta ¿Por qué siempre nos dejamos algo? ¿Qué me está pasando? Gracias a lo que nos dedicamos a hacer Y tal Hace bastante que no tengo la necesidad De comprar ningún juego Eso Me mola Es como que te llenas El decir Parte de lo que estoy haciendo Sirve para algo No sé para qué, pero sirve Yo tengo muchos, pero Es un paso total O sea, cuando 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 lo que estás haciendo Según todos Es en plan Perder el tiempo Y de repente por detrás Te dan Un juego Para que lo juegues Tú Es como Gracias Eso me pasó con Sí Ese es el siguiente Ese es el siguiente paso De hecho O sea, mi siguiente paso En todo esto Es Que yo por ejemplo Ahora mismo Nos estamos pasando El Odyssey ¿No? El Odyssey Base Me ha costado Diez euros Tampoco tengo mucho problema En contarlo Mi 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 siguiente paso Es Que Lo que me cueste El juego Lo amortice Y no solo eso Sino que gane Un poquito más ¿Sabes? Lo que sé El juego ha costado Diez euros Pues conseguir Solo con esta serie 15 20 30 Lo que salga ¿Sabes? Es el Es el siguiente paso Que tengo El Prey A tope El Prey Es un juego Que Que siempre Me quise pasar Y Y de hecho Lo tenía En 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 consola Lo fuimos a jugar Y creo Que no me lo pasé Porque se me bugueó Literal Creo que no me lo pasé Porque se bugueó No, no No Maldición Es un juego No 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 Esta noche De todos modos Avisaré por Discord Voy a añadir Juegos a la lista Y cada vez que añada juegos a la lista Lo avisaré por Discord O sea, os mantendré Informados Lo máximo posible Y ya está Lo bueno Aunque yo añada ahora cosas Se añaden Por lo bajo No se añaden por lo alto Porque de los que sigo Eres el que menos viewer tiene Y el segundo Que mejor me cae Porque el primero es un chico De Guadalajara Que se va El mensaje Lo borro ¿Vale? No por nada Sino por Por Norma O sea Muchas gracias por lo que has dicho Te lo juro Pero Pero evita decir Según qué nombres Y muchas gracias Por esas palabras Fuera coñas No es a balas No es a balas Es que parte de las normas Del chat Es no decir Otros nombres Por Por mierdas varias Pues muchas gracias Tío A ver ¿Por qué soy el que menos viewers tiene? Porque también soy el que menos se centra en una cosa concreta Yo a lo mejor estoy en el Odyssey Como te estoy hablando De la geopolítica mundial en 2022 Y no es algo que interese mucho Como los juegos de miedo O A lo mejor No te molan tanto No sabía si decírtelo Pero El Soma El Soma me gusta mucho A ver Yo siempre he dicho A quien le guste mi contenido Lo mejor que puede hacer por mí Es compartirlo O en redes sociales O con sus amigos O con cualquier cosa así Porque si fuese Si es por la plataforma La plataforma Me va a dar por culo Hablando claro Lo mejor que se puede hacer es O Compartir En redes sociales El boca a boca También Bienvenidos Al final es eso El boca a boca Va haciendo Porque si Si tú mañana traes a alguien Ese alguien puede traer más gente Lo voy a estar diciendo Literalmente Como funciona un esquema ponzi Che Esto no es una estafa Esto no es una estafa Pero contra más gente traigas Puedes conseguir 50 galletitas Hombre Yo siempre he dicho Que Yo no me vendo Como un canal de videojuegos ¿Eh? ¿Cómo? ¿Con una pirámide? ¿Qué? ¿Qué? ¿Calletitas en mal o buen estado? Mira Por ser tú En buen estado No pero Ahora en serio Yo nunca me Me he dedicado Ayer eran en mal estado Claro No pero Porque ayer eran De la antigua Grecia O sea Un poco rancia ¿Sabes? Hermano Estamos hablando Uf Espérate Eh ¿Alguien se acuerda exactamente En que momento era esto? Esto es Durante Durante la guerra de 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 Sparty Gracias Vale Pero Y Atenas Perdón Eh Pero en que punto Cuidado con los años Sí, 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 sí Es que Casi me aventura Decir unos años Pero yo soy muy malo Con los números ¿Sabes? Y casi te digo Casi digo Eh Este puede ser Uf El Cuatro Cuatrocientos O seiscientos Uf No, este No, 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 no Por eso En el seisciento Pero por eso No era